No empezamos bien, ellos ejercieron una muy buena presión, nos atacaron bastante y por ahí creo que tuvimos la calma de un poco no desesperarnos, de tratar de mantener el cero en nuestro arco y por ahí marcamos la diferencia con el finiquito. Creo que ahí estuvimos finos, de las pocas veces que llegamos marcamos, logramos una diferencia y sin hacer un gran fútbol pudimos ganar el partido y que un poco es lo que hoy día fuimos a buscar. Ahí partido y partido, el anterior con Audax creo que fue distinto, marcamos los goles temprano y ahí pudimos marcar gran diferencia y en otros partidos nos ha tocado esto, nos ha tocado que nos presionen, nos complican y como te dije, lo importante ha sido mantenernos tranquilos, mantener un orden y que al final nos da la tranquilidad para pensar en que en cualquier momento llegará el gol y creo que ahí va la clave, en no desesperarse, pase lo que pase y un poco mantenernos compactos porque hoy en día estamos con jugadores que al tener la ocasión están marcando y eso es un poco lo que nos ayuda a sacar los resultados que hemos necesitado. Creo que a lo largo del campeonato hemos ido agarrando confianza porque nos ha pasado que hemos tenido mucha certeza en el finiquito, por ahí en momentos difíciles hemos marcado goles y los que nos han llevado a ganar partidos y creo que lo más importante es eso, en nosotros sentirnos confiados en nuestro juego, de que a veces o jugando bien o jugando mal podemos llegar al gol y eso hace que no nos desesperemos y nos vayamos todos en busca del arco rival de manera desordenada. Creo que eso ha sido un apoyo muy grande que nos ha dado la gente, tuvimos varios partidos sin público y un poco no es fácil entrar a una cancha cuando no hay gente, las motivaciones son distintas y creo que la gente nos dio esa fuerza, nos empezó a llenar estadios partido a partido y un poco ahí el equipo lo sintió, el equipo se sintió apoyado, fuimos levantando y eso ha sido lo que cuando jugamos de local nos ha llevado a hacer buenos partidos y es lo que esperamos para este fin de semana, que es un técnico capacitado, que lo ha demostrado en Chile, ha hecho un muy buen trabajo y bueno, si se da, bienvenido sea, creo que tiene todas las condiciones para tener éxito acá. Creo que el fútbol chileno se sintió identificado con el protagonismo, nos dimos cuenta que siempre hemos sabido que tenemos buenos jugadores y la confianza que en su momento nos dio Marcelo Bielsa en ir arriba, en ir a buscar partidos de visita, de local, donde sea, todos nos sentimos identificados y un poco es lo que busca Chile hoy en día, quiere volver a ser protagonista, tenemos muy buenos jugadores y creo que es el estilo que esperamos todos y que obviamente nos devuelva al sitio donde estamos. Bueno, jugando como lo hicimos ayer, creo que tenemos que dar un poco más, nos falta todavía ser más sólidos, hacer partidos más completos, como el que hayamos hecho contra las últimas fechas del campeonato y nada, nosotros esperamos partido a partido hacerlo mejor y el favoritismo, obviamente, tomarlo como algo positivo, yo creo que el equipo está bien y tenemos que demostrar a la cancha más que pensar afuera. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sale, sale! ¡Oh, oh, oh!